Chori, échale Chori Gluck, 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 gluck Chupa de Chori Chupa de Chori No se vale morrer Chori, Chori Ronald, Ronald, Ronald Ahí aquel es 1, go Aquel es Chori Cosa más alto Jajajajaj Go Ronald 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 Esquivel 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 Espérense que no estaba grabando, lo tenia en pausa Jajajajaj Jajajajaj Auuu Chori El Chori para el chivito no es Es un becerro No lo le borrió Chori Agarró el Chori Vamos Ronald Ahí está Ahí está Ay, mira el chormo ese Y da Chori Ay, ay ¿Quién ganó? Verlo, Ronald Que va conmigo Mírate 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 No me hagas reír ¿Qué es eso? Dame el regalo de Chori No, Ronald Tiene que practicar más Mírate Eh, eh Eh Está comprobado que el Chori practicó más ¡Ay! Ja, 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 ja Ya se queneaba Se practicó ayer o qué Ja, 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 ja Oh, boy ¿Qué huele quiero? Hey, hey Tú necesitas practicar más Gracias